¿Te gustan las películas de miedo? ¡Espera! ¡No huyas! Solo queríamos avisarte que Scream 6 se estrenará pronto, y darte los detalles imprescindibles sobre ella. No tienes miedo, ¿verdad? Las tres primeras entregas de Scream se estrenaron en 1996, 1997 y el 2000, pero pasarían 11 años antes de que Scream 4 llegara a los cines en el 2011. Hubo otra pausa de 11 años antes de que la quinta película, titulada simplemente Scream, llegara en enero del 2022. ¡Oh, Dios mío! ¡Está haciendo un recuo! ¿Un qué? Es una secuela que también sirve como reboot, la introducción de nuevos personajes junto a los veteranos establecidos. El resultado fue una de las mejores películas del 2022, que básicamente garantiza una nueva entrada en la serie. Por suerte para los fans de Scream, las películas vuelven a tener un ritmo de estreno rápido. Según Bloody Disgusting, Scream 6 tenía como fecha de estreno el 31 de marzo del 2023, pero Paramount Pictures la adelantó al 10 de marzo. Paramount tal vez movió la fecha porque tiene otro gran estreno programado para el 31, Dungeons & Dragons, Honor Among Thieves. Hay muchos otros estrenos en marzo, como Creed 3, John Wick, Chapter 4 y Shazam, Fury of the Gods. Así que será interesante ver si Scream 6 puede abrirse camino hasta lo más alto de la taquilla. El tráiler oficial de Scream 6 promete algo mucho más intenso de lo que vimos hasta ahora en la serie. Comienza con dos de los protagonistas de Scream del 2022, Sam y Tara Carpenter, buscando desesperadamente refugio en una bodega de Nueva York. Pero eso no detendrá a Ghostface, que consigue una escopeta y empieza a dar caza a nuestros héroes. Luego volvemos a tiempos un poco menos terroríficos cuando Sam nos dice, «Tengo este secreto. Hay una oscuridad dentro de mí». Sam se refiere sin duda al espectro de su padre, Billy Loomis, uno de los asesinos originales de Ghostface. Juntos, Sam y los otros supervivientes de la película anterior conspiran para ejecutar al nuevo Ghostface, pero este villano parece considerablemente más violento que cualquier versión que vimos antes. El tráiler deja entrever un santuario de Ghostface y una colección de estatuas de Ghostface, cada una de las cuales parece representar a los anteriores villanos de la serie de películas. También destaca lo que será uno de los momentos más espeluznantes de la película. Nuestros héroes se encuentran atrapados en un metro lleno de niños disfrazados que piden caramelos mientras una figura de Ghostface se acerca lenta pero inexorablemente a Mindy Mix Martin. Está claro que no busca caramelos. La Scream del 2022 contaba con un buen número de supervivientes. Terry Sam Carpenter, Mindy Chad Mix Martin y Gail Weathers llegaron hasta el final. La chica final original, Sydney Prescott, también sobrevivió, aunque no volverá en Scream 6. La nueva entrega se traslada de Woodsboro a Nueva York, ya que los héroes supervivientes de la quinta película buscan escapar de su sangriento pasado y encontrar un nuevo comienzo. Pero como Jason Voorhees hizo una vez, Ghostface está tomando Manhattan. Tara, Sam, Mindy y Chad tendrán que unir fuerzas con la intrépida reportera Gail si quieren salir con vida. La estrella Jenna Ortega, que interpreta a Tara, dijo a Entertainment Tonight, «Ghostface se vuelve mucho más intimidante. Cada vez es más sangriento. Creo que esta es probablemente la versión más agresiva y violenta de Ghostface que hemos visto». Melissa Barrera, que interpreta a Sam, corroboró esta afirmación diciendo a Collider. Con la última Scream, los directores Matt Bettinelli-Alpin y Tyler Gillette fueron con cuidado y trataron de ser muy respetuosos con lo que la franquicia había sido hasta ese momento y mantener a raya sus sueños sangrientos internos. Pero con esta dijeron, «¡Vamos con todo! Es potencialmente 100 veces más sangriento». Hay dos pilares de la franquicia Scream, Ghostface y Sydney Prescott. Pero como ya mencionamos, Scream 6 es la primera entrega de la serie en la que Sydney no aparecerá. La actriz Neve Campbell, que interpreta a Sydney, dijo a People que el sueldo que le ofrecían por la película era insultante. Dijo, «No sentí que lo que me ofrecían estuviera a la altura del valor que aporto a esta franquicia, y que aporté a esta franquicia por 25 años. Sinceramente no creo que si yo fuera un hombre y hubiera hecho cinco películas de una franquicia de éxito de taquilla por 25 años, me hubieran ofrecido esa cifra». Otro miembro del reparto original, Courtney Cox, volverá a la acción como Gail Weathers. La acompañará otra veterana de la franquicia, Hayden Panettiere. Su personaje, Kirby Reed, que fue introducido y aparentemente asesinado en Scream 4, evidentemente sobrevivió a su ataque. También se le unirán las estrellas de Scream del 2022, Jenna Ortega, Jasmín Savoy Brown, Melissa Barrera y Mason Gooding. La sexta entrega también contará con muchos nuevos actores. Tony Revolori, de las películas de Spider-Man del UCM, y la estrella de The Babysitter, Samara Weaving, tendrán papeles. A ellos se unirán Henry Zerney, Dermot Mulroney, Jack Champion, Liana Liberato, Devin Nicota y Josh Zegara. Y aunque no sabemos quién llevará la máscara de Ghostface, sí sabemos quién pondrá esa escalofriante voz, como siempre, Roger L. Jackson. La Scream del 2022 fue un éxito de crítica y taquilla, así que no hay razón para cambiar esa fórmula. Por eso Matt Bettinelli Alpin y Tyler Gillette volvieron para dirigir Scream 6, junto con el productor Chad Villela. El trío es conocido colectivamente como Radio Silence. Además de Scream del 2022, perfeccionaron sus habilidades en la antología de terror Southbound, el segmento 10-31-98 de la original VHS, y el hilarante thriller demoníaco Boda Sangrienta, protagonizado por Samara Weaving. Hablando con NME, Gillette explicó los objetivos del dúo de directores para la nueva película. «Parte de nuestra tarea en Scream 5 era tocar los grandes éxitos, para mostrar realmente que formábamos parte de un largo linaje de personajes. Con Scream 6 queríamos subvertir ese cálido manto y hacer algo más descarnado y crudo. Es implacable y realmente visceral». Los guionistas James Vanderbilt y Guy Busiek colaboraron para ayudar a revivir la franquicia con Scream del 2022, y ahora vuelven a formar equipo para Scream 6. Busiek ya trabajó antes con Radio Silence, coescribiendo el guión de Boda Sangrienta. También colaboró en series como Castle Rock y Stand Against Evil. En cuanto a Vanderbilt, tiene una ecléctica serie de créditos, entre los que se incluyen El Sorprendente Hombre Araña, Día de la Independencia Contraataque, Misterio a Bordo y Zodiac de David Fincher. En cuanto a la producción, Chad Villela de Radio Silence actuará como productor ejecutivo junto a muchos otros, como Courtney Cox y Kevin Williamson, autores de los guiones de Scream y Scream 2. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!